Vamos a conocer entonces sobre los nietos de Lumiere con el coordinador de este gran proyecto, Jean Almaguer. Bienvenido hermano, que es un placer tenerte con nosotros acá. Sabemos que ha estado trabajando mucho con estos niños y ya tuvimos a uno de ellos acá, a Dieguito, la semana anterior, que sin duda nos llenó de emoción escucharlo, como bien sabes, con su preparación. Sí, la semana pasada estuvo Diego por acá, yo estaba en otras funciones, no pude estar, y bueno, él vino a hacer este primer momento. Un agradecimiento para él, uno de nuestros niños de los nietos de Lumiere, un proyecto que nace a partir de la necesidad que tenemos hoy de facilitarle a las nuevas generaciones esas herramientas para ser personas críticas en cuanto a lo que consumen desde el audiovisual. Y entonces una necesidad también que lo vimos desde el PDL Crisol y la Dirección Provincial del Cine en Granma con su directora Maida al frente, pusimos todos de acuerdo, bueno, nacieron, ha sido este proyecto a los nietos de Lumiere, que cada sábado tiene un espacio de encuentro pactado para los sábados en la mañana a partir de las 9 en la sala Boulevard de los Capuchinos, aquí en Bahía. Lo cual no le interfiere con la escuela, que es algo de lo que nos decía Dieguito. Exactamente, sí. El proyecto no interfiere con la escuela, al contrario, lo aportamos también a ese proceso educativo, porque hemos tenido niños que han llegado con problemas para la asimilación de contenido, niños con timidez, y ya hoy son otros niños y niñas los que tenemos sentados en las aulas, los que tenemos sentados en el taller, con mayor nivel de participación, con mayor conocimiento también, porque no solamente encontrarse para hablar sobre la realización audiovisual, sino también hablamos sobre temas culturales, temas sociales, vamos buscándole también que el niño salga con una preparación integral en este proyecto. Qué bien. ¿Cuántos niños tienen ahora en el proyecto? Bueno, somos 12. Somos 12. Somos, sí, claro, claro. El taller... Siempre somos niños. Somos 12 y, bueno, tres profesores más que me acompañan, especialistas de audiovisual que también me acompañan en lo que es llevándole la práctica a los niños. Ya ahí mismo en pantalla tenemos a Dieguito, tenemos a Dieguito haciendo un reporte. Ellos se van desenvolviendo en diferentes roles, ¿no? A veces actores y actrices, presentadores de televisión. También ya hay algunos que ya se están encaminando por alguna especialidad artística. Por ejemplo, la edición. La edición, la cámara, el mismo Diego, en el tema de la edición. Tenemos a David que está muy bien avanzado en cámara. Hay otras ya, unas niñas que se van perfilando como directores, otros como productores. Es decir, que ya ellos van cogiendo un ritmo. Decir que no es el único grupo que existe en la provincia, sino que somos parte de varios grupos. Ya están en Niquero, están los niños al mando. Cómo no. Con Dulca, un saludo para ellos por allá. Han obtenido premios. Exactamente. Están también los niños de Pequeño Évano en Guisa. Que es el otro grupo. Y el más joven somos nosotros, que ahora es que vamos a cumplir el año. El año, sí. El primero de julio será nuestro primer aniversario del taller de creación y apreciación audiovisual Los Nietos de Lumière. Que por cierto, en este tiempo se está desarrollando la jornada de la Mise Cuba. Mise Cuba es la muestra internacional de cine educativo para Cuba. Está al unísono en todo el país. Y Los Nietos de Lumière en las tardes también están participando como parte de esta muestra. Allí en el Cine Césped los van a ver haciendo algunas actividades, grabando, dando la bienvenida a los niños, interactuando. Hoy mismo estamos tratando de hacer un enlace con Canal Caribe para que ellos sean quienes estén conduciendo parte de ese enlace como parte del entrenamiento de ellos en este proceso de formación que quiero decir que no es que vayan a ser realizadores audiovisuales en el futuro. Ojalá. Ojalá fuera. Pero son personas que vamos a darle a la sociedad con una formación crítica, con una lectura crítica del audiovisual y de otros procesos culturales que también se van generando en el entorno. Una gran cantera que si bien, como decías, no se dedican profesionalmente a ello, pero es un conocimiento que pueden expandir igualmente a su familia y a su comunidad. Así que bienvenido Los Nietos de Lumière. ¿Cuándo cumplen años? ¿Qué día? ¿Tienen una fecha específica? Sí, sí. El día primero de julio es la fecha que se tomó como fundación de Los Nietos de Lumière. Decirle a todas aquellas personas, porque sé que alguien va a estar preguntando, bueno, ¿y cómo acceder a Los Nietos de Lumière? ¿Cómo llegar? Exacto. Perfecto. Siempre los sábados estamos en la sala de video multisala, Boulevard de los Capuchinos. Esto está en el Parque de Bayamo, frente al Parque de Bayamo, al lado del antiguo boulevard, tropicrema, como le quiere decir. Eso lo ha metido tantas veces de nombre que no sé cómo decir. Bueno, allí al lado estamos, nueve de la mañana, nos busca y vemos entonces cómo insertamos a los niños y adolescentes también, hasta los 20 años. Pero bueno, si somos chiquitos, mucho mejor, porque así los vamos entrenando para todo un proceso. Y se quedan más tiempos. Y se quedan más tiempos con nosotros. Así es. Bueno, te felicito entonces a ti y a todos los demás integrantes de Video Crisol, que han sido fundamentales en este proceso. Y también, pues te felicito por los 29 años de la televisión ayer, que usted también es parte de la radio Gran Mesa. Gracias, Jan, por tu presencia y el abrazo para todos los nietos de Lumiar que nos están viendo en casa ahora y sus familiares que han jugado un rol fundamental igualmente.